Amigos, ¿sabían que en nuestro país, a más de la elección de la señorita Miss Ecuador, existe la elección de la señorita Ñusta Ecuador? ¿En qué consiste esto? Ñusta Ecuador es un certamen de belleza indígena, el cual es una oportunidad para visibilizar la diversidad cultural de nuestro país. ¿Es así?